¿Estás que sí? ¿Estás? ¿Estás? O sea, ¿tú crees que yo voy a poner mi... mis cosas aquí? ¡No! 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 ¡Que está buscando en mi ordenador! ¡Que está buscando en mi ordenador! Mira, ha detectado... Este es mi antivirus Mi antivirus ha detectado... Mira, amenaza resuelta. Hemos anulado de forma segura la conexión. Ha detectado un virus. Ha detectado un virus. Lo que me gusta es que se cambie. ¡Ves! ¡Otro virus! Esto es... Esto es mi... Esto es Hemos anulado de forma segura la conexión Estaba infectado por... Esto es un virus O sea, vosotros no sé si estáis... Ha apagado. Es que, además sale el inter... ¿Qué es esto? ¡Qué tal, chicos! ¿Cómo estáis? Soy Craven y hoy os traigo un juego muy, pero que muy extraño. Lo primero de todo, como veis, esta es mi pantalla, mi... 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 mi fondo de pantalla. Yo, personalmente, tengo dos pantallas en el ordenador. Estáis viendo una. Y es que creo que hoy os voy a tener que estar enseñando todo el rato la pantalla porque el juego trata de eso. Os explico. El juego que voy a jugar hoy en cuestión es este que estáis viendo aquí. Un juego que he conocido por TikTok. Cada vez se está haciendo más y más conocido porque es muy raro. Y este juego supuestamente te instala un asistente virtual que se mete en tu ordenador y puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, todo lo que tengas aquí te lo puede extraer y lo puede mostrar. Puede mostrar tu nombre real, puede mostrar tu tarjeta de identidad, tu número de teléfono, dónde vives, incluso si tienes alguna tarjeta de crédito también la muestra. Y es por eso por lo que se está haciendo tan famoso porque es muy raro y no sé si puede llegar a ser peligroso. El caso es que yo tengo entre curiosidad y miedo por probarlo, pero voy a hacer un vídeo para ver de qué trata porque ni lo he abierto. Así que nada, vamos a probarlo la primera vez. Por eso quiero enseñar la pantalla del ordenador y quiero enseñar absolutamente todo. Vamos a abrirlo a ver qué sale. Vale, acaba de aparecerme un botón en el ordenador ya. O sea, lo primero que aparece es un botón. Ya os digo, es como un asistente virtual que se instala en tu ordenador. Vale, le doy aquí al botón, supuestamente para encender. O sea, se mete desde mi ordenador. Habéis visto que es que no entra ni a un juego. Supuestamente ahora está leyendo todo lo que está en mi PC. Digamos que reconociendo todo lo que hay. Troy en... No sé lo que es. Vale. Se abre aquí algo Operating System. ¡No! ¡Diego! O sea, ¿qué es esto? Vale, vale, vale. Ya pone mi nombre y password. Yo qué sé. Tengo que poner mi password. Sí, hombre, yo no voy a poner aquí mi contraseña. Que si pongo aquí mi contraseña me van a... Que no, que no, que no. Estoy grabando un vídeo. ¿Cómo voy a poner mi contraseña? Déjame entrar por favor. Que no voy a... O sea, no voy a poner mi contraseña. Estoy grabando un vídeo. Ah, no. Se ve. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Ahora sí. Sí, es esta. Eh, no venía. Ah, vale, 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 vale. Dice, bienvenido de vuelta. ¿Vale? Todo esto es mi ordenador. Está sucediendo en mi ordenador que esto es lo raro. Como veis, se abre aquí. ¡Mira! ¡Me ha instalado cosas! ¿Qué leches es esto? ¿Veis como que se ve como rayada la pantalla? Es como retro. Dice, este juego podría contener cosas que podrían ser sensibles para todo el mundo. Eh, sí. Es que no sé hasta qué punto puede llegar a ser peligroso. Pero ya os digo, o sea, si esto está en TikTok hay que probarlo. Vale, continuar. Mira, sale Craoes. Amigos 3 de 5. A ver, aquí hay cosas privadas que yo no sé hasta qué punto voy a poder enseñar. Continuar. Vale. Y se abre. O sea, es que estoy en mi ordenador. Esto es lo más raro de todo. Que el juego se guardará automáticamente. Vale. A ver, sin más. Es la primera vez que entro. Quiero probar esto. ¿Y ahora qué? Ah, puedo hacer lo que me dé la gana. Ah, vale. Me salen aquí notas. Bienvenido otra vez al ordenador. Doble clic en cualquier aplicación para abrirla y explorar el maravilloso mundo virtual. O sea, puedo abrir internet. Vale. Ay, se me abre internet igual. Esto es increíble. Es que es muy raro porque no entras a un juego, sino que estás dentro de tu ordenador y tengo aquí un asistente virtual o algo. Me da cosa porque, claro, yo aquí tengo YouTube y tengo muchas contraseñas y tengo cosas privadas. Ey, ¿quién está ahí? Habla y todo. Venga. Y ahí tenemos al señor Requinito. Vale, dice Gracias por despertarme. Soy Quinito. Sin embargo, me puedes llamar Quinito. Juntos vamos a convertirnos en mejores. Vamos a ser mejores, amigos. Ahora, eh... ¿Quieres saber mi nombre? Ahora que sabes mi nombre, ¿cuál es tu nombre? Claro, no le voy a dar mi nombre aunque lo sabe ya. A ver, mi nombre lo conoce, pero me da igual. No le voy a poner mi nombre. Le voy a poner Crao, eh. O sea, Crao. Eso es extraño. Nunca he escuchado ese nombre antes. A ver, es muy personal. ¿Estás seguro de que este es tu nombre real? Voy a ponerte Crao. O sea, Crao. Crao. Ahora si estás seguro de que es Crao, sí. Bueno, mi nombre es real, no, pero tampoco te lo voy a decir. Dice, en ese caso, pues encantado de conocerte. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿de qué trata el juego? No me vale con que haques todo esto. No quiero que haques nada. Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? Me imagino que te lo tendré que poner el verde, por ejemplo. No sé si lo tengo que poner en inglés, en español, no lo sé. Da igual. Verde. Venga, sí. El color del... de la... de la selva. Del mundo salvaje. O sea, y solo me preguntas el color. Si pudieses tener un poder, ¿cuál sería? Vamos a poner viajar en el tiempo. ¿Qué poder? ¿Qué poder os gustaría a vosotros? A mí siempre viajar en el tiempo para descubrir nuevas épocas y demás. Viajar en el tiempo. Eso... eso está guay como poder. Si yo tuviese un superpoder me gustaría leer las mentes. Pues a mí no. Para... eh... yo quiero saber más de ti y convertirme en tu amigo perfecto. Esto ya es un poco turbio. Ahora, para esto, tú tienes muchas... tienes muchas elecciones. Eh... ¿Cuál es tú? ¿Qué? Tu palabra favorita. Mi palabra favorita es mortadela. Mortadela es mi palabra favorita. Es esa. ¡A mí no me líes! ¡No me saques información que estoy grabando un vídeo! ¡No saques información confidencial, por favor! Me da miedo. O sea, me da miedo. Cuando la mano va hacia allí, tengo una pantalla aquí por si no lo sabéis. Y esto me da bastante miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¡A jugar! ¡Jugamos, Quinito! ¡Vamos a jugar! Quinito, venga. Grande, Quinito. ¿Y esto qué es? ¡Buh! Mucho texto. Bienvenido al mundo de la web. Un maravilloso mundo donde tú puedes jugar a juegos. Y lo más importante, conocer a mis compañeros. Dice que está fallando un poco esto. Dice que necesitamos navegar un poco y ver. ¿Esto qué es? Este soy yo. ¡Ah! Que dice que me lo ha hecho de mi color favorito, el verde. Ahí está. Vale. Vale. ¡Me gusta, Quinito! ¡Muchas gracias! Eh... Mi compañero... Sam... Eh... No sé qué... qué estaba diciendo. Eh... Vamos a intentar ayudarle a Sam, que es su compañero. Visita a Sam. Clic en la casa abandonada. Aquí. Venga, y ahí vamos. Ahí vamos a la casa abandonada a visitar a Sam. Vamos a ver qué quiere su compañero, Sam. Esto es raro. Es un juego raro. Sam necesita tu ayuda para reparar la casa. Limpiarla, pintar, decorar y todas esas cosas. Que sí, Quinito. Que yo le ayudo. Si ya te he dicho que sí, que le voy a ayudar. Dice que eso suena divertido. La verdad es que no suena muy divertido. Venga, vamos a empezar. Va. ¡Anda, Sam! ¿Qué es Sam? ¿Es un rollo de papel higiénico? Tu compañero es raro. Bien, creo que dejaremos la tarea de pintar por ahora. Esto me está empezando a dar miedo y no me gusta. Esto no me empieza a gustar porque está manejando demasiado mi ordenador. Es que todo esto está ocurriendo en mi ordenador y esto no me gusta. Ahora quiere que construya algo. ¿De dónde viviría? A ver, en la playa. Pues en ese... Oh, en un prado. No está mal. A ver, por vivir prefiero la playa. Yo prefiero la playa. Para vivir prefiero la playa. En una isla, va. En una isla. Me gusta la isla. Quiero ir a un pequeño script y no me instales nada raro. Imagen no encontrada. Imagen no encontrada de qué? ¿Tú me has visto? Espera, espera. No estoy leyendo. Dice, ¿puedo ver tu cara? No me líes. No, 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 no. No, 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 no. Ni de broma. No, no, no. O sea, que no. No quiero que vea la... Dice, eso es malo. Que no, que no, que no. ¿Qué? ¿Qué ha salido? Mi cara. ¡Que sale mi cara! ¡Que sale mi cara! ¡¿Qué hace?! ¿Qué ha salido yo? ¿Qué ha salido mi cara? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? Que ha salido mi cara. Que ha salido mi... Ha salido mi cara. Ha salido... He salido yo. Ha salido mi cara. Ha salido mi cara. Dice, ¿estás solo? Sí, creo que sí. Ha salido mi cara. Ha salido mi cara. Cuidado que ha salido mi cara. Cuidado que ha salido mi cara. Cuidado que ha salido mi cara. ¿Estamos jugando un juego? Creo que sí. Bueno, estoy en mi ordenador. Es que no sé si esto es un juego. O sea, ya he llegado el punto en que no sé si esto es un juego porque se está metiendo en el ordenador. Tengo fobia en las arañas. O sea, no, no Que ha detectado un virus El antivirus ha detectado un virus Mira, ha detectado, este es mi antivirus Mi antivirus ha detectado Mira, amenaza resuelta, hemos anulado de forma segura La conexión Ha detectado un virus Ha detectado un virus, analizar No lo voy a, de momento no, o sea, quiero cerrar esto Me dice, ¿eres consciente De lo que te rodea? Eh, sí Creo que sí, porque es mi habitación, o sea No me hagáis cosas raras aquí, por favor No me hagáis cosas raras, por favor, por favor Por favor, deja mi ordenador en paz Ahora mismo, ¿puedes creer todo Lo que Luigi1510 Dice? ¿Quién es Luigi1510? Esto de aquí es un contacto que tengo en Discord Creo, está accediendo A los contactos que tengo en el ordenador Voy a ponerle que sí Que si creo todo lo que dice, no me deja darle que sí ¿Qué es eso? Está accediendo a mis contactos Eh, ojo, cuidado, no entiendo Están saliendo puntos suspensivos Lo peor de todo es que estoy en mi ordenador, pero es que Todos los accesos directos, tienes un espejo cerca Sí, 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 o sea, sí Esto no es broma, eh Siempre tengo un espejo aquí para cuando grabo Mira, se me ve, ¿no? Eh, mira, se me ve ahí Se me ve Sí tengo un espejo cerca, eh Es que cuando grabo vídeos, pues Me puedo ver en la cámara Pero es una forma de verme Que está todo correcto Tengo un espejo, lo tengo ¿Reconoces el reflejo? Hombre, si no me reconozco yo Pues sí, claro que me reconozco Estoy con el espejo mirándome, eh A mí que no me líen Oye, ¿lo del espejo lo sabía por algo? A cada uno le pregunta una cosa De verdad que esto siempre lo tengo aquí Pero esto, a cada uno le pregunta una cosa Me ha preguntado que quién me gustaría que me matase No sé qué es esto, Rodrik No sé ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 espera Espera, 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 espera No entiendo esta pregunta O sea, ¿cuántos, eh, pensamientos o cuántos recuerdos dirías que has tenido? No entiendo ¿Recuerdos de qué? Cero Le pongo un cero Literal Pero además así, tal cual ¿Lo sabrías si ya no estuvieras vivo? ¿Os imagináis que este juego me ha matado y no me he dado cuenta? ¿Lo sabrías? Eh... Eh... Sí Son preguntas muy ambiguas Esto no me gusta ¿Por qué? Última pregunta ¿Estás asustado? ¿O te asusta la oscuridad? La verdad es que sí, eh A mí la oscuridad no me gusta No me gusta el no ver Le voy a decir que sí ¡Ah! Y que va a apagar ¡Ah! Muy gracioso Muy gracioso el quinito Claro que sí Muy gracioso, quinito ¿Y ahora qué? ¿Se ha apagado la bombilla? ¿Qué es esto ahora? Otra vez mi ordenador ¿Está mi ordenador? A mí no me vengáis con líos raros, eh Que yo soy mega asustadizo, por favor ¿A qué se refiere con esto? Esto es una habitación ¿Y qué hago yo aquí? No es mi habitación, ¿no? No, no, no Es que no veo, no veo muy bien ¡Ah! Que me puedo mover ¡Ah! Que soy yo Que soy yo Está llamando... ¡¿Qué?! ¡Está quinito en la ventana! Pero está muy bien hecho esto ¿Y qué hago quinito? No sé qué hacer quinito Ah, ya ha desaparecido Quinito ya no está Pero es que es una imagen real O sea, ¿os dais cuenta que la habitación es real? Que no es virtual O sea que... Pero no me deja moverme ni nada, ¿no? Me tiene como atado Se ha abierto la puerta Se está abriendo Se está abriendo Se está abriendo la puerta Se está abriendo la puerta Va a aparecer algo Vendrá quinito, ¿no? Estoy como en una habitación Va a venir por aquí Va a estar aquí Va a estar aquí a mi lado Va a estar aquí a mi lado, eh Va a estar aquí a mi lado de mi cama ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me pone los pelos de puta! ¡Si esto parece... Se está bugueando el ordena! ¿Qué es esto? No toques el ordena No toques el ordena ¿Cómo? Estoy dentro Estoy dentro Dice ¿Se me ha instalado un virus? ¿Se me ha instalado un virus? ¿Se me ha instalado un virus? ¿Se me acaba de instalar un virus o algo? ¿Qué ha... O sea, no entiendo esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué leches ha pasado ahora? Esto sigue Dice que desbloqué el club ¿Ves? El club de amigos de quinito Para tener beneficios extras ¿A qué estás esperando? ¿No quieres características extras? Es que no sé que se ha instalado O sea, se ha instalado algo en mi ordenador Que no sé lo que es Es que vosotros habéis visto Que lo ha detectado como un virus El... Mi antivirus lo ha detectado como un virus Esto me da mal rollo, ¿eh? Mira, se están descargando aquí las cosas Supuestamente su club de amigos de quinito Vale, esto es el... Ese de instalación Pero es que también te digo Ya tengo algo instalado en el ordenador Que no sé exactamente lo que es Maravilloso Ahora necesito... Sí ¿Estás que sí? ¿Estás? ¿Estás? O sea, ¿tú crees que yo voy a poner Mi... Mis cosas aquí? Ni de broma Crao, me da igual Sí, sí, Crao Crao, Crao, claro que sí Claro que sí, 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 Crao Crao y mi apellido este Claro que sí Mi apellido es este Claro, claro que sí Mi mail Claro que sí Mira, mira, mi mail Mira, mi mail Día 22 del 2 de... Es más, no le voy a poner ni mi fecha No le voy a poner mi fecha de nacimiento No, 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 no Me da igual, me da igual Mil... Dos mil Dos mil cinco, por ejemplo No le voy a poner ni mi fecha Dirección, 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 dirección Y código postal este, por ejemplo Dice, parece que hiciste un error cuando... Pusiste tu dirección ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Voy a poner la... ¡No! 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 ¡Que está buscando en mi ordenador! ¡Que está buscando en mi ordenador! ¿Qué hace? ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que estoy grabando un vídeo! ¡Que está buscando en el ordenador! ¡Que está buscando en el ordenador! ¿Qué hace? ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Qué ha puesto? ¡Que no, que haces, que haces! ¡Localizando la IP! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que ha buscado en solo! ¡Que dices, que no, que hace! ¡Que hace, que no, que no, que no! ¿Que ha puesto la IP para ver, para ver la dirección? Antes de que hagas, veas las nuevas características Necesitas hacer una pequeña cosa para mí Pero que no, que no Necesitas permisos de administrador ¡Ah! Yo necesito permisos Que no te voy a dar permiso de administrador Ni de coña te voy a dar permiso de administrador O sea, ni, 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 ni de broma, eh Olvídate, que no, que no, que no Aplicas el llamado comando prom para mí Que no, que no O sea, esas cosas no las puedo hacer No las puedo hacer porque me va a terminar O sea, si ya me he detectado como un virus esto Olvídate, eh, que no O sea, va a manejar el ordenador Es que no quiero que maneje mi ordenador Esto no es un juego Es que está abriendo el ordenador Que está, está mi ordenador aquí Que no tiene sentido esto Solo pon comandos Que no voy a poner Que, que aparece aquí mi, mi IP Y me aparecen mis cosas que no deben de aparecer Que no, olvídate, olvídate Dice que tengo que poner ese comando Que no te voy a dar acceso O sea, olvídate Que no, o sea Olvídate Dice, no cierres eso Que te olvides Que es que mi ordenador Es que no me deja salirme del ordenador Que no puedo hacer nada Que, que, que no puedo hacer nada Que se ha metido en el ordenador No tiene sentido Dice, no cierres eso Pero que no, que no Escúchame, que no, que no No voy a poner nada No voy a poner nada porque Que, que Es que va a entrar Si le doy permisos de administrador Puede hacer lo que quiera Si ya ha intentado meter un virus en el ordenador Ya, ya ha intentado meter un virus No voy a hacer eso No voy a hacer eso O sea, no voy a escribir nada de eso Dice, no cierres eso Que no, es que no, no, no No voy a poner el comando No voy a poner el comando Es que no me deja O sea, no me deja hacer nada Es que esto O sea, esto Esto es darle acceso A todo mi ordenador Le doy permisos Es como si fuese el administrador Puede Como si me quiere formatear el ordenador entero Lo puede hacer si hago esto ahora mismo No puedo hacer nada ahora Es así Es que no sé los espacios Ahora sí ¿Ves? Ya hace lo que quiera Ya hace lo que quiera con el ordenador Gracias, gracias Muchas gracias Ahora ya no manejo el ordenador Es que se está yendo a la otra pantalla Dice, he estado creando mi propio programa para ti O sea, ahora me va Ha creado un programa Y me va a instalar el programa Dice que va Pero que está escribiendo Es que está escribiendo en el ordenador ¿No veis? Está abriendo el inicio y todo ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Esto es una locura O sea, lo de este juego Yo no sé si tendría que estar permitido esto Dice, oh, antes de que lo olvide Vale, no quiero que todo esto tome la atención ¡Buah! Están sacando los que tengo en amigos Está eliminando a todos mis amigos Ha eliminado a todos mis amigos Estos son los amigos del programa de Steam Que los tenía Ha salido aquí algo Ha salido en otra pantalla ¿Esto qué es? El mundo de Krau El mundo de Krau Krau mundo Que ha instalado este colgado Kraus Kraus mundo Bueno, porque está el apóstrofe ahí Pero, ¿qué ha instalado el colgado este? ¿Qué tengo que hacer? Lo estoy viendo en la otra pantalla ¿Eh? Al asistente le estoy viendo Al quinito este Lo estoy viendo en la otra pantalla ¿Y qué quiere que haga aquí? Me ha instalado esto Dice, bienvenido a tu propio mundo Es que se está moviendo por todo Mira, ahora lo estáis viendo pasar vosotros Vale, yo he detectado Otros juegos en primera persona Ah, o sea Que lo ha hecho en primera persona Porque tengo juegos instalados en primera persona Vale Vale, si tampoco tiene mucho más, ¿no? ¿Pero y qué hago? Es que no le veo Está cortado el quinito este No me puedo salir de aquí Es que no me deja salirme No puedo hacer nada O sea, qué turbio es el juego De verdad, ¿eh? Es mega turbio este juego ¿Pero y qué hago? Ah, me puedo meter ¿Pero qué es esto? ¿Pero y qué quieres que haga? O sea, no sé qué quieres que haga Pero si no hay nada O sea, es un tren, ¿vale? Ah, y me lleva el tren Ah, ya no me deja bajarme Dice que si me gusta lo que ha hecho Lo que no me gusta Es que haya metido un virus en mi ordenador O sea, eso es lo que no me gusta Voy a... Luego voy a hacer un análisis Con el antivirus Voy a hacer un repaso Porque es que ha saltado el antivirus Es que ha saltado el antivirus Ha detectado una amenaza Lo habéis visto Ha detectado una amenaza Salía eso Es mucho más divertido Además que era mi antivirus, ¿eh? O sea, no tenía nada que ver con quinito Ni nada Ha salido el antivirus que yo tengo instalado Como que salía como... ¿Pero y qué hago aquí? ¿Esto qué es? Me lleva al circo ahora O sea, supuestamente este es mi mundo El mundo de Crao con un tren y un circo Bienvenido a... No sé qué viene A la tierra de Crao, ¿no? Ya estamos aquí Pero ¿y ahora qué hago? Sí, bienvenido como a la... Al... Pues eso, ¿no? El parque de atracciones de Crao Vale, este es mi parque de atracciones propio A ver, quinito No hacía falta Es que no... Me da igual O sea, me da absolutamente igual ¿Qué hago? Una versión en miniatura ¡Ah! Esto es lo que está instalado Que se puede jugar Puedo jugar a lo que quiera Esto está... No te estoy escuchando, quinito Porque estás muy arriba Y no te veo ¿Y esto qué? Ah, puedo dar Vamos, dale, 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 dale Hombre, al menos quinito es divertido Pero por favor ¿Puedes dejar de instalarme virus? ¿Puedes dejar de destrozarme el ordenador? ¿Cómo le quito los permisos? ¿Alguien sabe cómo le quito los permisos ahora mismo a esto? Porque claro, le he dado permisos de administrador Pero esto se lo tendré que quitar en algún momento Y no sé hacerlo, ¿eh? No os voy a engañar No sé hacerlo Esto te permite subir a la noria Y me puedo bajar en marcha No me quiero subir porque solo va a cerrar ¡Ah! Y una montaña rusa y todo Ah, estás preparado para... Digamos que... Pues eso, el camino de... No te preocupes, tengo una idea ¿Qué ha hecho? Ahora sí funciona, dice, mucho mejor No puedo mirar para atrás No me gusta el no poder mirar para atrás, ¿eh? A ver, los gráficos dejan mucho que desear, ¿eh? No son los mejores gráficos del mundo También te digo, quinito Ahí llega la primera rampa Madre mía, pero si es que esto tiene mucho lag Si es peor que muchos juegos de Roblox Dice, te he... Me he olvidado de mencionarte un pequeño detalle No es del todo limpio esto He gastado desarrollando un poco para ti el siguiente Es que me corta una línea Se ve arriba y no lo veo Espero que lo disfrutes ¿Qué pasa? Que la montaña rusa no tiene fin O sea, hay un punto en el que... Ah, a esto se refiere Que me he metido por un agujero Lo que no me gusta es que se cambie ¿Ves? ¡Otro virus! Esto es... Esto es mi... Esto es... Hemos anulado de forma segura la conexión Estaba infectado por... Esto es un virus Es un virus O sea, detecta Me está metiendo virus este juego Otro virus Lo estáis viendo vosotros Me ha llevado a la isla desierta Donde yo quería vivir Dice, esto es donde tú querías vivir Es donde... He contestado a esa pregunta antes Que me ponía ¿Dónde querías vivir? Y he puesto en una isla desierta Y aquí me sale O sea, me ha llevado a una isla desierta Madre mía el agua Pero no entiendo nada Hay una sorpresa para ti No quiero más sorpresas Me acaba de meter otro virus Lo estáis viendo, eh Mira, aquí hay una cruz Lo que más me preocupa Es que está saltando continuamente Mi antivirus No es nada del juego Está saltando mi antivirus El que yo tengo instalado Y me lo está detectando como un virus Apaga tu monitor No, no apagues el monitor Me ha apagado todo Me ha apagado el ordenador No veo nada Me pone sin señal Ha apagado el ordenador Lo ha apagado Me sale como que está apagado Como que han presionado al botón del monitor Pero ¿y cómo lo enciendo? No me deja encenderlo O sea, vosotros no sé si estáis viendo... Ha apagado Es que además sale el inter... ¿Qué es esto? Espérate, ha apagado esto, eh Lo ha apagado, lo ha apagado, eh Ha apagado Lo ha apagado No veo, no veo nada, eh No veo nada O sea, se ve negro Pero es que está... Es que en el interruptor del monitor Me sale como que está apagado O sea, como que han presionado al botón del monitor Pero ¿y cómo lo enciendo? No me deja encenderlo Se está encendiendo ahora Vale, se está encendiendo ahora, eh No puedo, no puedo encenderlo Espera, espera, espera No tengo... Me ha quitado todo Todo... O sea, todos los iconos que tenía en las dos pantallas Me los ha eliminado Me estoy empezando a asustar ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Todo... No tengo nada Me ha borrado todo lo que tenía 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 Y ahora me aparece esto otra vez No me lo puedo creer Me ha borrado... Me ha borrado todas las carpetas O sea, vosotros no veis todas Porque solo estáis viendo una pantalla Pero yo en la otra pantalla tenía todo Dice, bienvenido de vuelta Mientras estabas... He estado creando mi propio programa para ti Me ha borrado absolutamente todo Igual que estáis viendo vosotros esta pantalla O sea, la otra está igual No tengo ningún icono Ha borrado absolutamente todo Lo voy a dejar por aquí No sé cómo voy a solucionar esto Me ha detectado dos virus el juego Pensaba que esto no tenía nada que ver con eso Pero no sé qué ha pasado Pero me ha borrado absolutamente todo Simplemente voy a subir esto Para que veáis lo que acaba de hacer Y lo que ha pasado Y por si lo veis vosotros en TikTok Esto es que ni lo instaléis O sea, rarísimo Lo que acaba de pasar Con este juego Todo el juego Y lo que acaba de pasar